Después del evento de la captura de Ovidio Guzmán, se obtuvo información de inteligencia que había una casa en donde se estaban agrupando armamento, se llevó a cabo un trabajo de inteligencia de ubicación y se coordinó para entrar a esa casa y se encontró este armamento, 35 armas lagras, 33 cartuchos, 33 cargadores y 3.999 cartuchos. Gracias.